Ese día me despedí de mi hijo Wilmer igual que siempre. ¿Cómo me iba a imaginar que sería la última vez que lo vería? La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad desde que comenzó su mandato hace dos años empezó a trabajar una línea, digamos, de trabajo. Uno de sus objetivos es el reconocimiento y ese reconocimiento es muy importante porque en Colombia se sabe mucho del conflicto, pero se reconoce poco. La Comisión como mandato tiene que los responsables, los que cometieron los graves hechos más dolorosos del conflicto, reconozcan ante las víctimas que lo hicieron. Y nosotros nos preparamos desde el año 2019 para hacer una serie de, digamos, de reconocimientos a grupos de víctimas afectados por determinados tipos de violencia. Por ejemplo, violencia sexual, desaparición forzada, por la violencia que han sufrido los campos, los niños y las niñas, etc. Plasmar estas historias de estas personas así y además ilustrándolas, dándoles un rostro, una voz, pues nos permitía honrar sus experiencias, darles la voz que quizás no habían podido tener y ponerlas de tal forma que quedaran para la posteridad que otras personas también pudieran conocer sus historias y que no quedaran simplemente como una noticia o como una cifra más. Era buscar más como elementos comunes y generar ahí sí, voy a decir, una ficción, y digo una ficción entre comillas porque terminó siendo una creación, pero que está totalmente fundada en la realidad, simplemente buscando generar el mayor grado de empatía, simplificando ciertos rasgos o dejando como la potencia en ciertas emociones, pensando que la persona cuando cierra esta novela gráfica le quede claro qué emociones atravesaron estas personas, qué grandes dificultades hay y en qué seguimos como sociedad en deuda aún. Pero para eso primero toca entender por qué se produjeron, de qué manera afectaron y dónde están las fallas. Convencí a mi marido de ir a poner una denuncia. Es un muchacho, señora, andará de rumba y usted aquí preocupada. Vaya más bien y le prepara un caldo para atenderle el guayabo. Quienes diseñaron, quienes dibujaron, quienes hicieron la historia estuvieron allí en los lugares donde estábamos con las víctimas. Todo lo que está allí es verdad y es verdad hasta sus cuerpos, hasta sus caras, hasta sus gestos. No es ficción, es registro de algo que pasó. Y lo que quisimos siempre era que fuera un proceso muy artístico también en donde la pluma del ilustrador se viera en cada viñeta y en cada trazo pudiéramos percibir que hay alguien detrás de esas ilustraciones. No que fuera algo tan digital porque creíamos que esas historias necesitaban como esa humanidad. El hecho de que alguien estuviera detrás ilustrándolas, pensándolas. Cada vez lo sentía más presente. Por momentos creía sentir su olor. En otros, incluso, me parecía oírlo. Sentía que estaba cerca y que intentaba comunicarse conmigo. Las cifras dan información. Esto es distinto. Esto no es solo información. Esto te aporta reflexión. Esto es un relato de los sentimientos del ser humano que me está enseñando su tránsito por el dolor de la guerra y su tránsito también para salir del dolor de la guerra. Las historias nos permiten algo que falta mucho y es cómo se cosen unas historias con otras para que las cifras no sean solo cifras aisladas, sino que hay un momento en que hay que hacerse una serie de preguntas. Y los relatos de las personas contestan esas preguntas. ¿Por qué se repiten ciertos hechos una y otra vez? Y es que tal vez nos hemos contado muy la historia, a veces entre buenos y malos, y a veces da como tranquilidad pensar que el problema es que hay una gente muy, muy mala que hace cosas muy malas, pero que los buenos somos más, como nos dicen. Pero cuando uno está ahí, uno ve que esta cosa es muchísimo más complicada. El extrañamiento con el otro es lo que ha hecho que esta guerra dure y dure y tenga magnitudes crecientes, porque eso no es conmigo, eso pasa allá en Samaniego, no, eso es de allá del Cauca, eso no es conmigo. Y lo que hacen los lenguajes un poco como artísticos es poderte decir, eso sí es contigo. El arte nos permite dialogar con partes de nosotros que comúnmente no dialogamos. El arte nos permite adentrarnos en otras historias, dejar de ser nosotros por un momento y ponernos en los zapatos de otro y vivir todo como si fuéramos nosotros. En mi casa reinaba el silencio y el dolor, mi mamá solo rezaba, lloraba a mi hermano y me esperaba en la noche para ayudar a lavarme. Ya lo vimos en la televisión, ya lo vimos en las noticias, ya vimos las cifras, pero hay que volverlo a pasar por el corazón para poder entenderlo.